Pues vamos a ir con esa segunda parte de los audios de Piqué y Rubiales. ¡Vamos a ello! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte del vídeo. Ya os dije ayer en esa primera parte que quería esperarme a sacar todo lo demás porque seguramente iba a haber más información, nueva información y más cosas que comentar y así fue. Y es que ayer por la tarde noche en España Piqué hizo una retransmisión en su canal de Twitch donde invitó a varios periodistas y estuvieron una hora haciéndole preguntas y el central del Barça contestando a todos sobre el tema. Sí que es verdad que es cierto y lo dijo varias veces Piqué que esto es una noticia que ya salió en 2019 y que yo también sostengo que la noticia no es en sí lo de las comisiones casi, sino que realmente la noticia de ahora es que se hayan hecho públicos esos audios. Obviamente de forma ilegal, pero amigo Piqué, tú te reíste cuando los de Florentino y también eran de forma ilegal, ahora te toca pechugar. Voy a pasar primero, antes de comentar ciertos puntos, vamos a llamarlos negativos o contradictorios y demás, sobre todo de que generan conflicto de interés entre ambos. Voy a pasar primero a leeros, no quiero reproducir los audios de Piqué, además que tampoco tiene mucho en sí, eran más problemáticos los de ayer de Rubiales que los de Piqué. Y vamos a empezar por el primero donde Piqué se dirigía a su amigo Rubi de esta manera. A ver Rubi, si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían, hostia tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça, a los otros se le paga, a 2 y 1 son 19 y os quedáis la federación 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis 6 kilos y apretamos Arabia Saudí y a lo mejor pues les sacamos, les decimos que el Madrid si no, no va y le sacamos un palo o dos más. Pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni 3, o sea, es que es para pensárselo. Si es un tema de dinero, eh. Bien, bueno, aquí ya vemos que estamos metiendo al Madrid por medio para rascar más dinero. No sé por qué, si por ejemplo Piqué, que juega para el Barça, no dice, oye, pues decimos que el Barça no va, yo convenzo a Bartomeu para que diga que no y ya está, pues no, hay que meter al Madrid. Todo esto para sacarle más dinero a Arabia Saudí y repito, a costa del Real Madrid, que es que luego viene, no, es que claro, es que ya estáis hablando los del Madrid. Bueno, es que de hecho el Madrid va a estudiar, eh, llevar a cabo acciones legales. Pero bueno, vamos ahora con el segundo de Piqué, que no quiero tampoco que se alargue mucho porque me interesa más la segunda parte del vídeo. En el segundo audio decía, a ver Rubi, él se está refiriendo a, no a que la comisión la pagáis vosotros, él se está refiriendo es que al final hemos intentado quitar la comisión de los 25 millones, así vosotros recibíais los 25 sin comisión. Entonces él lo que está diciendo es que no le apretemos tanto y que él dentro de los 25 se incluya esa comisión. Esto significa que al final se reduciría de vosotros la comisión, pero no la pagaríais vosotros, la pagarían ellos. Pero al final se quedarían el 10% de 25. Son dos y medio, se quedarían 22 y medio, os pagarían los 22 y medio. Y luego la comisión iría aparte que la pagarían ellos. No te preocupes por eso. A ver, lo voy a explicar un poco porque al ser un audio y no haber puesto las comas y demás, venía a decir que iban a pagar 25 y que dentro de esos 25 ya se incluían las comisiones que luego se quedaría Cosmos. La verdad es que mi opinión es que Piqué no hace nada ilegal. Por supuesto que no. De hecho, ni la propia federación hace nada ilegal porque son comisiones por haber intermediado en un acuerdo comercial, algo que lo veo lícito. ¿Dónde está el problema y qué es lo que se está levantando aquí y que yo creo que ayer Piqué se equivoca haciendo este streaming? El problema está en la ética y en la moral, que eso ya sabemos que el fútbol va muy falto de ello. Pero claro, si Piqué ha salido anteriormente a quejarse del palco del Bernabéu, si ha salido a quejarse de la Superliga porque fútbol is for fans, si ha salido a quejarse del Mundial de Qatar, bueno, tuvo un papel difícil ayer pero supo darle la vuelta y es que él decía que, bueno, no, con lo de audio, era lo de los audios de Florentino, era por entrar en el juego, que era el show del fútbol, lo de Qatar, lo que él se quejaba no era que se llevasen el Mundial allí, independientemente de la vulneración de los derechos humanos, era que, claro, es que había sobres de por medio y demás y que había asuntos ilegales, pero no por el hecho en sí de llevarse allí el Mundial. Y luego el fútbol for fans, pues claro, como decía el bueno de Piqué, que es que en Arabia Saudí también hay fans. Claro, hay fans, puede haberlos, del Madrid, del Barça. ¿Cuántos fans habrá allí sin querer faltar del Atlético Madrid, Sevilla, Valencia y demás? ¿Cuántos? Y es mejor llevárselo allí. Y como te dijo una periodista, ¿has hablado con los socios de esos equipos si ellos aceptan llevárselo allí o no? Porque, claro, tú dile al socio del Real Madrid, del Barça, y ya no solo de ellos dos que quizás tengan la posibilidad de ver más títulos a lo largo del año, sino tú dile al socio, en este caso, para el próximo año, del Betis o del Valencia, que no van a poder ver a su equipo disputar la Supercopa de España porque Piqué y la Federación, sobre todo, pues decidieron llevarse allí la Supercopa de España por dinero. Pero bueno, esto al final cada año sería un equipo, no puedes preguntarle a todos, no lo van a hacer. Yo lo veo bien que se la lleven allí, sobre todo si es por dinero, pero vamos a ir ahora a los diferentes problemas que esto conlleva. ¿Qué pasa con la parte de Rubiales? Bueno, pues Rubiales, que yo pienso que ahora mismo debería admitir, tiene a su espalda cargarse a Lopetegui porque no era ni ético ni moral lo que había hecho, tiene a sus espaldas que criticó que Tebas se quisiera llevar el Girona-Barça a Miami, tiene a su espalda la adjudicación de la plaza del Reus a la Andorra, hace unos años, y tiene a su espalda, lo comenté en un vídeo hace poco, bueno, el criticar y decir que el CVC es un contrato ilegal con algo que se beneficiarían el resto de clubes de la liga. No solo eso, está investigado por la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada, y todo porque los equipos de ese fútbol modesto, fútbol sala, fútbol femenino y demás, se han quejado de que parece ser que hay dinero que se pierde por el camino. Y lo hacen todo esto para que la federación tenga más dinero, como bien dice Piqué, que no le falta razón, que le dan 40 millones al año, que no le falta razón y va a tener mucho más dinero la federación, pero ¿a dónde va a parar? Si es que el problema está ahí, ¿qué se hace con ese dinero? Bueno, esto por una parte, vamos a ir ahora con el conflicto de intereses de Piqué. De Piqué ya sabemos que tiene acuerdos con la liga para explotar un parque temático en Poraventura. También tiene acuerdos con la federación, como estamos viendo. ¿Y qué pasa aquí? Pues que es el capitán de uno de los clubes más importantes de España, y es el máximo accionista de la Andorra, al equipo al cual se le otorgó la plaza de segunda B, ocupando la plaza que tenía el Reus, haciéndose cargo de su deuda, pero en beneficio y adelantando a otros clubes por la derecha. Estos son los conflictos de intereses de primera que se anteponen en esta relación y que se podría llegar a pensar mil cosas, ¿vale? De hecho, por ejemplo, el de los árbitros, que lo sacaba yo ayer, se lo preguntan los periodistas y Piqué saca que, bueno, claro, es que a la Andorra, como que, bueno, vino a decir que le robaron en la fase de ascenso, que puede ser, pero, pero, estando ayer prácticamente de acuerdo en todo lo que decía Piqué, referente a este tema, no estaba tan de acuerdo en cuanto se defendía, porque aquí, por ejemplo, Mr. Chip fue el que le dijo, si es que el problema no es tuyo, y es verdad, si el problema lo va a tener Rubiales, es que el que tenía que estar ayer dando explicaciones no es Piqué, no es Piqué, es que es Rubiales, porque a la mínima que pase algo con el Andorra, a la mínima que le pase algo, que pase algo con el Barça, porque está Piqué, a la mínima que pase algo con estos clubes, se va a mirar a Rubiales, si es que no se va a mirar a Piqué, que Piqué lo hace bien, si es que Piqué no comete nada, ningún delito, ni comete nada, él mira por su empresa, él lo hace como accionista de Cosmos, no como capitán del Barça, no como máximo accionista de la Andorra, lo hace en nombre de Cosmos, por lo tanto, no pasa nada, pero es que el problema lo va a tener Rubiales. Un Rubiales, que ahora ya sí, para cerrar el vídeo, que no quiero extenderme más, y creo que no hay mucho más que decir, mi opinión es clara, el que comete el error grave, muy grave, es Rubiales, os voy a dejar con este tuit de Quintana, de Miguel Quintana, periodista de Radiomarca, y que para mí da en el clavo. Si Rubiales cesó de su cargo a Lopetegui, cuando pasó lo que pasó con el Real Madrid, creo que Rubiales va dos o tres días tarde en presentar su dimisión. Hasta aquí mi opinión sobre este asunto de Gerard Piqué y de Rubiales, no voy a entrar más, aunque salga más información, porque, o por lo menos, hasta que no salga Rubiales, o dimita, no voy a entrar más, porque es el único y principal culpable en esta parte, no creo que haya ningún afectado, pero si hay algún culpable, es él, y ya digo, hasta que no salga él, no voy a decir mucho más. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!